El excarcelado político Marlon Powell manifestó que aunque las autoridades hayan implementado nuevas alternativas de no dejar salir a los opositores de sus hogares, siempre van a seguir manifestándose. Prácticamente están en su desesperación, saben que su epitafio está muy cerca y que lógicamente pues en su afán de querer mantenerse en el poder van a tratar de hacer todo lo humanamente posible según su criterio, entre comillas, para reprimir, pero a mayor represión, mayor organización y unificación del pueblo nicaragüense. Yo creo que sí, yo creo que sí, definitivamente el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no van a poder. Este pueblo está definido, está prácticamente volcado, volcado a buscar afanosamente su liberación y por más que cerquen las entradas y las salidas de los autoconvocados no van a lograr, no van a lograr porque la gente ya dijo pues que va enrumbada hacia su liberación y que independientemente de cualquier mecanismo de represión que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo implementen, nosotros vamos a seguir luchando. Powell agrega que de esa manera continúan violentando los derechos humanos de las personas que quieren ser libres manifestándose. Aquí los derechos humanos en Nicaragua son violentados desde todo punto de vista, a tal grado de que un día, una noche, él dice una cosa de que las puertas de las cárceles están abiertas para que los familiares vayan y los visiten y cuando llegan las entidades de derechos humanos y los familiares, les cierran las puertas y los envían a otro lado. O sea, la hipocresía es manifiesta, entonces nosotros ya estamos convencidos del 90% de la población que aunque ellos inventen encuestas y lo que quieran inventar, nosotros ya dijimos que va a caer en este país. Nosotros vamos a seguir manifestando de la manera posible, de la mejor manera posible, independientemente que nos repriman por un lado, no van a poder con toda la población nacional, cada lugar, cada espacio de lucha libertaria de este país, lo vamos a manifestar. No importa lo que ellos hagan e incluso pueden hasta mandarnos a prisión, Dios quiera que no, pero donde quiera que estemos y como podamos vamos a seguirnos manifestando en pro de la liberación de Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.